La tierra tiene cosas asombrosas Jardines, árboles, flores y plantas Y ella vive en muchos animales En la tierra hay desiertos, hay océanos Cerdas y muchos vegetales Algo del mundo ¡Buenos días niños! ¿Cómo estamos? ¡Buenos días niños! ¡Eso! ¿Saben quién soy? ¡Buenos días niños! ¿Quién soy? ¡Buenos días niños! Soy el planeta tierra Y los voy a saludar ¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! Más fuerte, no escucha el planeta tierra ¡Hola amiguitos! ¡Excelente! Chicos, soy el planeta tierra En él, ¿quiénes viven? ¡Los animales! Y viven los animales Viven las plantas Y también vivimos nosotros Y cada uno de ustedes Vive acá en el planeta tierra Ok, el día de hoy Vamos a contar una historia hermosa Y todos debemos estar muy atentos Ok Escuchen, ¿quién viene? ¡Me estoy asustando! ¡Me estoy asustando! ¡No chicos, el planeta tierra está mezclando! ¡Porque no hay nadie! ¿Quién será? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hermosos árboles! ¡Los pueden cortar todos! ¡Todos! 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 Me voy a llevar yo solito todos los árboles ¡No! ¡Sí! ¡No me destruyas! ¡ figurados! ¡Por favor! ¡Me siento mal! ¡No! ¡No! Me vas a quitar ¡La casita! ¡La casita a los pajaritos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!